Un choque múltiple que se originó en este municipio. Alrededor de siete vehículos involucrados, siete vehículos, dos motocicletas en este siniestro. Y es que usted observe las imágenes, no sé, a don Luis Matabanchoy le pido por favor regresar el video. Gracias de verdad por todo ese apoyo. Mire, al parecer una volqueta habría perdido los frenos en este sector. Iba a velocidad, iba al parecer cargada y claro, con peso, el vehículo anda un poco más, da más velocidad. Y el conductor no pudo frenar y se llevó consigo varios vehículos, entre vehículos particulares y vehículos de servicio público. En este choque múltiple, pues tres personas resultaron, digamos, lesionadas un poquito más de consideración. Afortunadamente tenemos que decir, si bien el choque es bastante fuerte, mire, pues ninguna persona perdió la vida. Y eso hay que rescatarlo, esta situación hay que mencionarla. Si bien tres personas resultaron lesionadas, que fueron trasladadas hasta el centro asistencial en el municipio de Icumbal, ninguna, según lo que nos han manifestado, porque la autoridad no dice nada, don David, nos toca buscar por otras fuentes, según lo que nos manifestaron, es que ninguna tuvo que ser remitida a un centro asistencial de mayor complejidad. Pero aquí parte de varios temas. Oiga, el estado de los vehículos. Yo sé que una falla mecánica se puede presentar en cualquier momento, así usted le haya hecho la revisión, se puede presentar, pero, ojo, pero el tema de la revisión técnico-mecánica es un tema bastante importante. Y no nos vamos a decir mentira, que aquí algunos CDAs, no todos, vean, tengo el billetico de 50 mil pesos, se lo dejo debajo de la moqueta, de la alfombra, de como le digan, y hágame pasar el carrito. Y eso es una realidad que se vive en nuestro municipio, en nuestro departamento y en el país. Y por eso a veces ocurre esta clase de hechos. A veces, porque, ah, oiga, no, hágame pasar el vehículo, saquémosle los papeles, pero yo sé que está un poquito malo de llantas, yo sé que está un poquito, no sé, de motor, yo sé que está un poquito malo, pero ayúdenme a pasar de luces, ayúdenmelo a pasar. Y esos 50 mil pesitos que a veces dejan algunos debajo de la moqueta, pues se transforma en esta clase de situaciones como las que observamos en el video. No estoy diciendo que el conductor de la volqueta haya hecho eso, ojo, no lo estoy diciendo, pero en muchas ocasiones pasa por ese tipo de situaciones. Y es que, mire, la velocidad con la que iba la volqueta es considerable, y por eso se llevó siete vehículos. Oiga, don David, siete vehículos es bastante. Y afortunadamente los motociclistas que usted observa en las imágenes, afortunadamente, oiga, no sé, el reflejo alcanzó a tirarse y no le tocaba, dijeron por ahí, no era su hora, don David, y no pasó a mayores. No le escuchamos, don David. No sé qué pasa. ¿Aquí está picando? Sí, señor, ya, ahí le escuchamos. Don Luis Matabanchoy, que me mutea y no me deja hablar, caramba. Pero bueno, yo le decía a don José Calvache, se salvaron, pero porque Dios es bueno y porque se presentó un milagro. Porque si usted mira el video, se ven las motocicletas que están por allí. Fácilmente cualquier motocicleta hubiera podido estar entre dos de los vehículos que están allí. Y la situación es, bueno, muy afortunada en medio de este siniestro y de este accidente, porque fácilmente hubieran podido perder la vida varias personas en este accidente, en este siniestro vial. Porque, a ver, si lo que usted dice es cierto y el vehículo estaba sin frenos, ¿por qué iba a esa velocidad? ¿Y cuál es el afán de recorrer las calles del pueblo de Cumbal a esa velocidad? Es decir, ok, tuvo una falla mecánica, pero ¿por qué iba a esa velocidad? No, es que se dañó el freno y se dañó el acelerador al mismo tiempo. Bueno, si es así, déjeme decirle que el descuido de su vehículo, pues ya es mayúsculo. Porque que se dañen las dos cosas al mismo tiempo, yo no entiendo por qué se circula. Ahora, ¿qué? Se dañaron los frenos, listo, ¿por qué iba tan rápido? Loco, imprudente. No, es que vea la velocidad a la que iba esa volqueta, don José Calvache, en pleno centro de Cumbal, o bueno, en plena área comercial de Cumbal. Por lo menos a unos 40, 50 kilómetros por hora ibas a esa volqueta, don José Calvache. Un pasito, yo le pongo un poquito más, don David, tal vez un poquito más. No sé qué le pasó al conductor o intentó frenar y aceleró, pero según la primera hipótesis, y ojo, que se daría de esta situación, de este choque múltiple, es que aparentemente la volqueta perdió los frenos, la velocidad con la que llegaba era constante, y pues no tuvo otra que colisionar con los vehículos. Pero yo digo, de verdad, los motociclistas, las personas que estuvieron envueltas en este hecho, las sacaron barata, tengo que decirle. Le pido a don Luis Marta Banchoy, no sé, por ahí hay unas fotografías del estado en que quedaron los vehículos, porque uno dice, oiga, esto pudo ser completamente mayor. Afortunadamente, gracias a Dios, de verdad, que no se presentó ninguna pérdida de vida. Eso sí, el susto fue tremendo del comercial. Y eso que Cumbal es un pueblo bonito, pequeño, tenemos que decirlo. Pequeño, chiquito. Sí, es una o dos calles, las que tienen comercio, ¿no, don David? No recuerdo más. Sí, sí, si no estoy bien, son una o dos calles. Precisamente fue muy cercano a la plaza principal, donde hay más comercio a esa hora del día. Y vea cómo quedaron los vehículos. Ahora, ¿se imagina el dolor de cabeza que tiene el pobre propietario y conductor de esta volqueta, don David? Porque el seguro cubre una parte, si es que lo tenía, ¿no? Cubre una parte. Y el resto, ¿qué? Oiga, y el resto, pagar los daños de los vehículos, pagar las lesiones también de las personas, porque usted sabe que las tres personas, si bien trabajaban todo ese proceso jurídico que viene, y en esta época de diciembre, oiga, donde meterse la manito al bolsillo y sacar, no sé, el arreglo de cada vehículo, ya algunos más, otros menos, y esta situación. Pero bueno, lo material se recupera. Al fin y al cabo, lo material se recupera. Eso sí, no nos digamos mentiras, pero una vida jamás se recupera. Y aquí lo importante es que no se perdió la vida de absolutamente nadie. Esa es la buena noticia, a pesar de este accidente que hace rato no veíamos en nuestro departamento. Oiga, un accidente de este tipo hace rato no lo veíamos. No, pero es increíble como definitivamente un milagro, porque fácilmente hubiera perdido la vida cualquiera que estuviera allí, peatón o motociclista. Y lo digo porque si usted ha ido a los municipios, a los pueblos, usted sabe que, por ejemplo, no hay respeto de normas, no hay respeto de nada, la gente anda como loca, las motos andan entre los carros. Y fácilmente, insisto, cualquier peatón habría podido estar pasando, o a cualquier motocicleta. Es que de hecho se ve en el video. Así que, bueno, en medio de este siniestro, pues nos alegra que afortunadamente nadie perdió la vida. Jimmy Satién, por ejemplo, nos dice yo siempre he dicho que esas volquetas viejas, como la que provocó este choque, deberían chatarrizarlas. Son las que más producen accidentes. Aquí en Pasto han habido muchos accidentes con esas volquetas viejas, más viejas que Matusalén, dice Jimmy Satién. Pues yo sí, por lo menos creo, ok, si no las quieren chatarrizar, pero que por lo menos les exijan y las controlen más. Que haya un seguimiento al tema de la técnico mecánica, que haya revisión cada seis meses de este tipo de vehículos, porque sí, es un riesgo permanente. Insisto, no entiendo por qué iba circulando a tanta velocidad esa volqueta en pleno centro de Cumbal. No entiendo por qué se lleva a todos los vehículos. Ah, se le dañaron los frenos. Bueno, ¿y por qué iba tan rápido? ¿Qué necesidad de ir tan rápido en Cumbal? Y no puede decir que es que había cuesta o algo, porque en Cumbal cuestas no hay. Los que conocen o conocemos Cumbal sabemos que no es que venía de una montaña y se le fue el carro. No, 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 no. Eso en Cumbal no hay ese tipo de justificativos, por así decirlo. Hay una responsabilidad importante del dueño y del conductor, sobre todo de este vehículo. Y póliza, no seamos tampoco que va a tener póliza, sea volqueta vieja. Ahí los damnificados son los propiedades de los carros que difícilmente les responderán. Pero bueno. Eibar Guerrero dice, Buen día, ¿debió venir de alguna pendiente por la velocidad que llevaba? Pues don Eibar, Cumbal no tiene pendiente. O estoy mal, don José. ¿Cumbal es plano? No, no tiene plano, sí. Cumbal es plano. Y sobre todo en este sector céntrico es plano. Tiene un poquito de pendiente, pero es mínima. No es una pendiente como las que podemos observar acá, no sé, la de Monterrey o... O en Ipiales. O la de Santa Isabel, no sé, ¿no? Una pendiente que uno diga prolongada. No, no, no tiene. Que yo me acuerde del municipio. No, no tiene, no tiene. De hecho, cuando usted llega a Tucumbal, usted no ve nada más de las montañas que lo rodean, pero eso ya es alejado del municipio, ¿no? No tiene pendientes, por así decirlo, y menos en el sector céntrico, como para decir que es que venía de una pendiente. Nada, carreta, carreta. Pero bueno, ya serán las autoridades las que dirán qué fue lo que pasó. Y por eso lo decía, porque sí, claro, en una pendiente uno perder los frenos, digamos que entiende uno, pero en este caso no había pendientes porque Tucumbal no tiene pendientes.